hola en el vídeo pasado ya aprendíamos a hacer varios grupos más de letras cierto las letras con panzas como por ejemplo la A, la D, la G, la Q, la B, las letras ascendentes y descendentes pero con un poquito de curva como son la J y la F, ahorita vamos a completar el alfabeto ya está prácticamente de un ala ya no nos quedan sino las letras curvas, perdón como las letras diagonales, las letras diagonales, esas son un poquito más complicadas entonces ojo por acá, entonces vamos a comenzar con la letra K que increíblemente tiene mucho que ver con la E, entonces si ustedes recuerdan hagamos una N y una E y la pegamos y M, cierto pues miren que la letra K en realidad es una vertical, un poquito más, una vertical a la que le sale una especie de pancita y luego una cola y de esa cola se pega de la letra B, entonces miren, miren lo especial y miren como se parece a la E de algún modo, es un poco rara pero es la K cursiva, la K de un trazo, uno la podría hacer en dos trazos pero esa K es como la K de Kellogg's, cierto es mejor hacerla así porque sale más rápido, es mucho más sencilla de trazar fíjense como casi se tapa, cierto, esta parte, dependiendo de la herramienta que usen pues se puede hacer un poquito diferente pero no queda mal y no molesta para nada si se hace de esa manera también podemos hacer, a ver que otra letra, otra diagonal, la V, la V es un poquito complicada porque comienza diagonal y termina diagonal y se pega de la siguiente letra por una horizontal entonces miren esa N, N, luego una V, luego una N, entonces hay que calcular bien ese movimiento porque tiende a generar mucho espacio a la y la, entonces es un poquito un lío la V así como sabemos hacer ya la V podemos aprender a hacer la W, cierto, la W realmente no es muy distinta simplemente miren que esas diagonales no arruinen la textura, que se sienta igual de separada de las otras letras y otra vez N, por ejemplo para hacer una Y y esta es la Y más sencilla que hay, cierto es realmente como una G abierta arriba, miren que arriba no se cerró para nada no se pega de la derecha de la letra, queda separada y eso no tiene por qué ser impedimento para tener una buena textura, esa sería la Y, ahora la X, la X es una diagonal seguida de otra diagonal, terminamos ahí y hacemos las siguientes letras es un poquito rara, un poquito despegada de las otras letras yo sé, no se ve del todo bien pero es que son letras, esas letras diagonales del alfabeto latino son letras un poquito como importadas, cierto no están pensadas realmente para armonizar muy bien con la textura del resto del alfabeto latino entonces nos toca es como tratar de fundirlas lo mejor que se pueda, pero no más y la última letra, la Z, cierto que conviene hacerla un poquito descendente, si ven el último la última parte de esa Z es descendente para que no moleste, para que no estorbe hay gente que la hace pegada voy a mostrarles acá como, pegada pero entonces de dónde se pega luego bueno, supongo que también se puede pero la verdad esta versión es más bonita es un poquito más bonita pero además para calcular el espacio ahí es un poquito complicado volvámosla a hacer N, cierto esta versión de Z, cierto pero que de dónde se pega, si continuamos por acá tendremos que aliviar bastante la presión y por esa razón me parece a mí que esta otra Z es un poquito mejor si bien en ambos casos va a haber un poquito de problema la S, para hacer la S realmente nos toca comenzar desde acá arriba hacer esta diagonal y luego cerrar y luego hacer la siguiente la S es una letra que difícilmente se pega o sea, podemos pegarla artificialmente y ese es el origen de esta S por ejemplo que es un poquito como un triángulo pero el lado derecho siempre se va a pegar muy poco entonces prefieran de todos modos hacerla como de un modo muy claro bajar la velocidad porque es especialmente difícil y continuar ojo con el espaciado porque si no se rompe la palabra nada, pues de pronto les dejo acá un alfabeto de muestra y con eso terminamos A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, M, 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 O, y arriba se conecta con la P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, Y, Z listo, eso es todo ahí los dejo entonces con el alfabeto ya estamos listos para escribir hasta luego Música 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 Música